Primera Feria Integral del Bio Bio Fibio 2017. Una gran oportunidad para exponer productos de nuestra región. Podrán participar microempresas, pymes y grandes empresas, restaurantes, artesanías, manualidades y emprendedores. Espectáculos todos los días, parque infantil, patio de comidas, entre otros. Fibio 2017, del 23 al 26 de febrero, Estadio Atlético Collao. Informaciones en contacto.fibio.gmail.com Fibio 2017, del 24 de febrero, Estadio Atlético Collao.